A continuación les voy a narrar cuáles fueron los escándalos que involucran al señor Pepe Goico. Todos los detalles a continuación. Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como Pepe Goico, recientemente ligado a una supuesta trama de espionaje contra la directora de persecución de la corrupción general de la República Jenny Berenice Reynoso, es una figura controversial involucrado en distintos escándalos. Su nombre comenzó a sonar en el año 1996 cuando se desempeñaba como mayor del ejército nacional y jefe de seguridad de la lotería nacional. Para ese entonces fue apresado y sometido a la justicia por estafar al estado dominicano con una suma superior a los 90 millones de pesos. En ese momento fue acusado de adulterar los equipos que se utilizaban en los sorteos de la lotería junto al ciudadano haitiano Frédéric Mazurka y por esa estafa Goico estuvo preso en la cárcel de Najayo durante un año, logrando libertad condicional bajo fianza en el 98. Poco tiempo después comenzó a trabajar en el equipo de guardaespaldas del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía, a pesar de tener asuntos pendientes con la justicia y ya en el Palacio Nacional año 2020. Y para sorpresa de todos Hipólito Mejía reintegró a Pepe Goico a las filas del ejército nacional, lo ascendió de rango y lo puso al frente de la avanzada de seguridad presidencial. Dos años después de ocupar el cargo en el 2002, fue acusado por el Banco Intercontinental de cometer una estafa contra esa entidad que superaba los 40 millones de pesos. Fue puesto bajo arreso en la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas, donde se le interrogó con relación al fraude con tarjeta de crédito en perjuicio de una entidad bancaria y acerca de sospechas del uso de operaciones ilícitas de un avión y un helicóptero de la avanzada presidencial que él comandaba. Sobre el caso de la tarjeta de crédito conocida como la Pepe Car, las autoridades recuperaron 16 millones de pesos y más adelante los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación de la Ciudad de Santo Domingo, lo descargaron de toda responsabilidad correccional o criminal. De igual forma, en el año 2003 de nuevo Pepe Goico fue interrogado por la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional de ese entonces con relación al fraude de más de 90 millones de pesos en la Lotería Nacional. El coronel retirado fue enviado a la cárcel de la victoria por tres meses, la tarde del 23 de mayo del año 2006, acusado de uso y distribución de dinero proveniente del narcotráfico, en coordinación con el excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo. La medida de coerción fue dictada por el juez interino de la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Nacional de ese entonces, José Alejandro Vargas, y el día 5 de marzo del año 2007, Pepe Goico fue enviado a juicio de fondo por la jueza del quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional por alegadamente haber incurrido en encubrimiento a favor de Quirino Ernesto Paulino Castillo durante la negociación del helicóptero Colibri. Recientemente el periodista Uchi Lora reveló que Pepe Goico solicitó a dos miembros de la Fuerza Aérea realizar una supuesta trama de espionaje contra Jenny Berenice Reynoso y el comunicador indicó que el jefe de la unidad a la que pertenecen los dos militares dijo que esos efectivos se los pidió el coronel Pepe Goico, pero que no le dijo para qué los iba a utilizar. Según el periodista, los dos miembros de la Fuerza Aérea les fueron incautados sus celulares en los que descubrieron que estos tenían fotos del vehículo y de la vivienda de la magistrada Berenice Reynoso. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.